Música Bueno, como hoy es miércoles vamos a comentar las revistas de Crónica Social que nos han llegado a la redacción y vamos a empezar con lecturas que tienen un exclusivón Bueno, super exclusiva porque Terelu ha roto con su novio de nuevo ¿Otra vez? Bueno, esa es la primera vez que rompe con él Con él Eso es verdad Lo que pasa es que nos empieza a preocupar bastante porque Terelu, ¿qué te pasa? Eres la Jennifer Aniston española Pero si quiere puede salir con nosotras a buscar marido nuevo Porque nos va igual de mal Podemos salir, de hecho podríamos ir por Malasaña a la bicicleta Que hasta allí se fue doña Leticia con sus amigas Como bien dijo Vanitatis ya ¿Antes? Antes que nadie Se estaba tomando unas cervezas y unos gin tonics Una cerveza de la Virgen, que es como se llama esta cerveza artesanal ¿Se la bebía, no se la bebía? Nosotras creemos que sí Y eso que ella dijo que no bebía Pero bueno El agua estaba turbia en esa copa Que no hemos mirado Es el comentario Ah, Carmen Lomana demandada por su hermano Mira que hay bichos en la isla y le toca el de casa No me lo podía imaginar Carmen Lomana demandada, ¿qué está pasando? Por favor, el mundo se hunda Pues que resulta que el hermano dice que su hermanita ha insinuado en la isla Y no trae también a su madre Entonces, claro Recordemos que es que a la madre de Carmen Lomana Sufrió un ictus cuando Lomana estaba en la isla Y Carmen Lomana decidió no volver a Madrid a cuidarla Uy, bueno Temas cabrosos Bueno, hablando de temas cabrosos e insinuados Porque Alex González y Miguel Ángel Silvestre cariñoso encuentro ¿Qué quiere decir? Porque los pobres se están dando un besito en la mejilla Y oye Dar yo a ella ahora mismo Incluso En el próximo vídeo Bueno, luego en las páginas interiores no aparece nada turbio La exclusiva de Raquel Boyo también es tremenda Las fotos, quiero decir Hay una adentro que está saltando a la piscina que merece verlo Ahora que viene el verano En la revista Hola, nuestra amiga Tamara Falcó Nos descubre los secretos de su mundo en su sorprendente vlog Que no sé qué es más sorprendente, si su vlog o su mundo Yo diría su look porque se ha hecho un lana del rey Así con un tocadito de flores Hola, ¿qué tal? Y en el interior hay una foto muy inquietante En la que un perro parece estar sagocitándole la mano Y hasta aquí el que os corrosa de los miércoles Un besito Corazones